Mis ojos Fue tan en vano porque no estabas tú a mi lado Como en un desierto saliste a mi encuentro Ayer huí pero hoy espero tu amor Ayer andaba sin rumbo pero llenaste mi mundo No fue casualidad que en tus planes me fuera a encontrar Mis amigos me dijeron que había cambiado Que mis ojos ya no reflejaban el pasado Una nueva expresión se ha formado en mi interior Ahora quiero contarle a todo el mundo De este gran amor que el superhéroe se vistió Ayer huí pero hoy espero tu amor Ayer andaba sin rumbo pero llenaste mi mundo No fue casualidad que en tus planes me fuera a encontrar Me fuera yo a encontrar Ayer huí pero hoy espero tu amor Ayer andaba sin rumbo pero llenaste mi mundo Ayer huí pero hoy espero tu amor Ayer andaba sin rumbo pero llenaste mi mundo No fue casualidad que en tus planes me fuera a encontrar Me fuera yo a encontrar Este es mi lugar Ayer andaba sin rumbo pero llenaste mi mundo Ayer y 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 ayer Gracias.